A ver Ya Hola gente, bienvenido a un nuevo video de José Lodeaca, aquí estoy con mi amigo LogicaXP y con... Hola Hola, hola ¿Qué tal? Aquí vamos a hacer un comentario y vamos a dar nuestra opinión sobre Battlefield 4 ¿Qué opinamos? Empieza uno de ustedes dos, ¿Qué le parece la venta de Battlefield 4? Bueno, pues yo como Recurrenario, mira Y a ti Recurrenario, ¿Qué te parece? A mí me parece espectacular A pesar de que toda la gente se está quejando de los gráficos pero eso que tiene que ver es una puta veda A pesar de eso es un... para mí es un juegazo de puta madre Sí Ya da Para mí, esta venta está muy buena pero no estaba optimizada para consola de esta generación Para mí, te vieron poner un mapa más pequeño Te matan Además de... 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 de los problemas que trae por ejemplo en consola se pierde la conexión, se pisa y bueno Sí, pero también la gente en PC están pasándola mal porque en PC pierden mucho fotograma porque la tarjeta gráfica no está optimizada para esto Míralo, míralo Bueno, yo... yo en PC no puedo opinar mucho tampoco porque bueno, no... no... no juego con PC pero... lo que es consola es... eh... digo... todo se... se soluciona con una... con un juego, digamos, espectacular, ¿no? Porque... pierde la conexión o se te frisa y... y bueno, te enoja por un tiempo pero ya cuando entras a jugar... la pasas... la pasas muy bien, así que... Sí... Todo... todo se soluciona Y más con... y más con... con esta... con esta belleza que tenemos aquí en... en este Battlefield 4 con la AK-12 que... Ah, por dios... si pudiera casarme con alguien sería con la AK-12 Sí, con la arma... de... Milenari Con un verdadero sucesor del AK-47 Porque esta... esta arma tiene calidad de que el AK-74M no tenía... como... esa... hermosa carencia... a ráfaga de mil balas Ajá... la gente que... que iba a extrañar la... la ANE-94... en... en Battlefield 4... o bueno... que utilice la... la AK-12... con ráfaga que la verdad que... es súper bueno... Y esperemos que DICE no la cague como siempre lo hace, ¿no? con todas las armas... Que... hay que terminar de hacer una puta mierda... Yo me odio que hay que pagar armas rusas... son marinos... Esperemos lo mejor... Sí... Bueno... Y... y... ni hablar de... de la cheta, ¿no? que... en Battlefield... en Battlefield 3... era una puta mierda... bueno... no del todo... pero era una mierda... comparada a lo que es ahora, ¿no? el... CWRS... eh... CWRS... Pero... ahora... en este juego me gusta más... porque... tiene más daño... y tiene más bala... digamos que... hace el daño... hace el daño que debería hacer, ¿no? porque... a pesar de que... consume bala... a montones... eh... hace el daño que debería hacer... Sí... Porque en Battlefield 3... estaba... muy... digamos... hecha una basura... Hecha una basura... Hecha una basura... sí... Bueno... no hecha una basura... porque esa arma era una arma... que... No... no del todo... pero bueno... estaba... bastante... equilibrada... Porque esa arma se utilizaba para larga distancia... como... el... el daño que... que... que mantenía... eran... la misma... el mismo daño que tienen los rifles de asalto... a larga distancia... Pero ahora... le bajaron el daño a larga distancia... y le subieron el... el daño a corta... le subieron un poco más la cadencia... Sí... es que... Sí es... Eso... que a corta es... es fatal... y a larga es bueno... que tienes que... que conformar disparando... a... tiro único... digamos... Porque... eh... con una ráfaga... digamos... de... de 3... a... digamos... que se te levanta mucho la arma... tienen... Sí... esa arma... esa arma hay que tirarla a micro ráfaga... como de 2 balas... 2 balas... 3 balas... Si... uno pasa de 4... se va a joder con esa arma... porque tiene mucho retroceso vertical ahora... Sí... Pero... a mí me ha parecido que la... la beta... está bien... pero no... no me sorprende... como... como me sorprende... tomar el filtreo... o no sé... Yo no... Yo no... Eh... Si no veo mucha mejoría en la beta... por lo menos... no lo noto bien... Bueno... hay que... bueno... es una beta así que... Ya... ya... o sea... Por ejemplo... y... bueno... es más en consola que... es súper limitado... nada que ver con lo que es PC... y... Si... es todo... esta PC es capaz... Yo he oído las opiniones de la gente en PC... y dicen que la... que la beta... está buenísima... Ojalá pudiera jugarlo en PC... pero... esto no me da ni para gráficos... eh... malos... Joder... que puto yo esto tenía... la usa 12... Y que... que le parece... el manejo de... el nuevo manejo, ¿no? de los vehículos ahora... Está bien... a mí me gustó el manejo... el nuevo manejo... Pero la gente que eran expertos con los vehículos... Seguro le van a romper los huevos... Lo que pasa... es que... bueno... la gente que era súper experta... ahora lo que... por ejemplo yo... que no soy... eh... que ahora mismo me va bien con... digamos con el helicóptero... que es lo único que tenemos en este mapa... eh... digamos que tengo... esa posibilidad de alcanzar a los súper crack... que eran en Battlefield 3, ¿no? Es como... con esa ventaja... de poder igualarlo... jajaja... Como... yo miro... que... hay muchas cosas que hay que arreglar... como... yo veo como que los lanzacohetes y los lanzagranadas tan chetados... Pero hasta... hasta ahora me ha gustado la beta... Bueno gente... este ha sido nuestro vídeo... espero que les haya gustado... Si les gustó... le puede dar like favorito... eh... Y... hasta la próxima... Y... suscríbanse al canal de Logica y de Recurenario... jajaja... Gracias... Nos vemos...